Hoy estamos bien y mañana estamos mal. Y nosotros las mujeres somos histéricas, porque tenemos útero. Porque hoy estamos bien y mañana estamos mal. Porque hoy me gustas y mañana no me vas a gustar porque me va a gustar el del lado. ¿Estamos? Pero quiero que les quede claro, las cuestiones privadas de los hombres yo no las voy a juzgar. Pero tampoco voy a permitir que en la departamental que yo manejo me vengan puterios. Ni ninguna cuestión rara con una femenina y un jefe. Yo si yo le estoy diciendo esto es así, es un cachetazo para que ustedes se despierten y les diga, chicos, avivencen. Están buenas las mujeres y están lindos mirar a la atras. ¿Sí? Porque van que vienen y está linda el ida, y está linda el frente, y todo eso está bueno. ¿Hasta dónde gusta? Que nos mire. Hay algunas que vengan, hay otras que a lo mejor no, y hay otras que no se ven. Somos mujeres peligrosas, traicioneras, histéricas, ¿qué más puedo decir? Tóxicas. ¡Lucas! Miren todo lo que le estoy diciendo, se lo está diciendo una mujer, y ustedes para mí son todos árboles. ¿Saben lo que es esto? El que a veces no traza. Porque el primero que me va a dar algo, se va.